Un mundo en el que estos seres espacios rompon las costumbres, es nacido de un desastre gigante que se conoce como el Blaze. La gente acercan a sus propios barroques y vivan todo. La gente acercan a sus consolas Sega Saturn y Playstation, aunque como era de esperar se le han añadido importantes mejoras tanto a nivel técnico como jugable. Su argumento nos sitúa en un tenebroso mundo post apocalíptico después de que una misteriosa catástrofe haya arrasado el planeta entero convirtiendo la mayoría de la población en violentos monstruos, tomando nosotros el papel de un joven amnésico que se ha despertado tras el desastre sin recordar nada de lo sucedido. La jugabilidad del título mezcla elementos RPG y clásicas mazmorras con la acción en tercera persona, siendo nuestra misión la de recuperar nuestros recuerdos a la vez que vamos descubriendo los motivos que han provocado la situación actual del planeta y el papel que juegan en ello unos seres parecidos a los ángeles y que en un principio están dispuestos a prestarnos su ayuda. Además una de las peculiaridades del juego es que todos los escenarios se generan al azar cada vez que salimos y entramos de una misma sala, por lo que jamás habrá dos partidas iguales. Baroque para Wii y PlayStation 2 ya ha visto la luz en Japón y en los Estados Unidos, estando prevista su salida en España hacia finales del próximo mes de julio. Baroque para Wii y PlayStation 2 Baroque para Wii y PlayStation 2